Puso en defensa el zaguero del Deportivo Alavés, Rafa Marín, a correr Guridi, que se planta ya en campo rival. Sigue Guridi, zona incluso de disparo, colpeta la apertura hacia el costado izquierdo. Javi López de primera, Samu... ¡Gol! ¡Del Alavés en el primer minuto de partido! ¡Gol de Samu Morodión! ¡Gol consiguió recuperar la pelota!